Música Esta iniciativa enriquecerá la oferta cultural de Sonora y permitirá un interesante diálogo entre creadores y el público sobre la importancia del arte en nuestro entorno cotidiano. Enmarcamos este gran momento para la vida cultural de nuestro Estado. Y quiero de nuevo agradecer al Grupo Ofensa por creer en Sonora, por apostarle a Sonora y por hacer posible que estas obras estén aquí y por supuesto hacer posible que en muchos lugares de Hermosillo, con la cadena Oxxo, el arte llegue a nuestras colonias, a nuestros jóvenes, a nuestra gente. Muchísimas gracias y bueno, a disfrutar a Frida.